...de música y danza de las Juntas de Agua. Buenos días compañeros y compañeras de las Juntas de Agua que nos hemos reunido en este sábado para estrechar las relaciones de solidaridad, de intercambio y de cooperación entre las Juntas de Agua y el municipio. Queremos también posicionar nuestra propuesta de derecho humano al agua, al saneamiento y la importancia que tiene la gestión comunitaria para los servicios de agua en las zonas rurales. Queremos también rescatar las tradiciones locales a través de la música y de la danza. Y finalmente también queremos rendir homenaje a la querida Ciudad de Azores en su aniversario, para la cual quisiera a todos ustedes pedirles un caluroso aplauso. Bueno, queremos indicar este evento, señoras y señores, está siendo transmitido ya por Radio Municipal de Azores a través además de la página de Facebook. Nos pueden ver este evento del Festival de Música y Danza. Vamos a comenzar, vamos a invitarles a ustedes a ver el video de la canción Agua Es, inmediatamente. 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 Aguae, Aguae, pan de pobre goles a beber, fruta, leche, mermelada, un torito bravo, Aguae, Aguae, la frente se llena del sol, la sangre pasa por el corazón, un beso de amor nos dice adiós, Aguae, 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 somos gotas en el mar, tú también, onas que vienen y van, otra vez, Aguae, Aguae. Aguae, 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 Aguae. Aguae, 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 Aguae. Aguae, Aguae, Aguae. Un verde se pone a llorar, quede el calocito de mi mamá, la vida que nace en cualquier placer, Aguae, Aguae. Aguae, Aguae. Aguae, 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 Aguae. Aguae, 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 Aguae. 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 Agua. 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 Recordamos que este evento está siendo transmitido ya por Radio Municipal, la PDG, además en su página de Facebook. Gracias. Un saludo para Juan Pablo, para todo el personal de la Unidad de Gestión del Agua, para los compañeros de la Municipalidad, para las familias que nos acompañan esta mañana y a quienes nos están mirando a través de las plataformas informáticas del municipio Radio Pérez Cine, online y también Facebook Live de la institución. Cuando conversábamos con Juan Pablo de crear una unidad que esté vinculada directamente con las juntas de agua, soñábamos un cambio. Decíamos que es el momento de que el municipio de Azogues le tienda la mano amiga a las juntas y fortalezca el trabajo comunitario del agua. Y apenas llegamos al municipio, esta realidad y este ofrecimiento objetivo se cumplió. Hoy, en la institución, existe ya la unidad de fortalecimiento del agua, que próximamente a Juan Pablo le cambiaremos el nombre. Pero ese nombre lo van a decidir ustedes en un espacio de consenso, de ponernos de acuerdo. Porque ese nombre que le vamos a poner a esta unidad no solo está en darle un emprende, sino en comenzar a construir una auténtica participación comunitaria del agua y fortalecer el trabajo que ustedes vienen haciendo en sus comunidades. Dios me dio la oportunidad de también estar frente a una junta del agua. Y acá está presente, mis queridos amigos, José González, Dovía Zumba, de la Junta de Agua de Pampa Ventimilla, en la comunidad, porque también presidió una junta de agua. Y ahí, ya en territorio, sintiendo esa realidad, nos dimos cuenta de que estábamos solos, de que las juntas de agua son tan importantes, porque de no ser por estas organizaciones comunitarias del agua, no tuviéramos vínculo vital en nuestras comunidades. O no es así, son ustedes, nosotros con nuestras manos, cogiendo el pico y la pala, permitimos que tengamos el líquido vital para dar vida a nuestra familia, a las presentes y futuras generaciones. Hoy, el municipio de Azogues, conjuntamente con la unidad, y también trabajando de manera coordinada con Emapalcos, con Santiago, Luna, estamos empoderándonos de una realidad crítica. Por ejemplo, visitábamos, Juan Pablo, el sector del rodeo. El sector del rodeo hace la mano de la Junta de la Comunidad. No tiene agua. Increíble. En pleno siglo XXI, jamás nadie fue a estos sectores para decirles, trabajemos en el agua. No tienen agua entubada. Los compañeros van al pozo todavía, y con baldes y cántaros reúnen las aguas que están esperando. La bondad de Dios en la lluvia, para tener el agua para sus hogares. Increíble. Y es por eso que le hemos puesto tanto cariño a estas organizaciones comunitarias del agua, que con ustedes vamos a construir espacios completamente diferentes. Y esta actividad que estamos realizando de vinculación con ustedes, nos va a permitir construir un mejor presente y futuro para nuestras comunidades. Realmente, hoy nos vinculamos con la danza, con la cultura, con nuestras tradiciones, con la música, con el folklor, que es algo nuestro, algo que nos sale del alma. Decíamos, con la palabra, que la repetiré toda mi vida, estas acciones y actividades que nos salen del chungo, de lo más profundo de nuestro ser. Y gracias, Juan Pablo y a los jóvenes de la unidad, este primer paso de vinculación, este primer paso para que todos nos vayamos conociendo, y más allá de ser una punta de agua, seamos una sola familia, porque necesitamos que ustedes se vinculen al día a día de la Municipalidad de Azojas. Realmente, me da mucha alegría verles a ustedes aquí, y tenemos también otra actividad con ustedes, que es un campeonato de hito de hombres y mujeres en las juntas de agua, porque también el deporte nos vincula con el tema del agua, con el tema de la vida, con el tema de la salud. Agradecerles a todos los directivos de las comunidades que hoy participan, que vamos a deleitarnos con lo nuestro, con nuestro folclor y nuestras tradiciones. Finalmente, me decía Juan Pablo ayer, cuando conversábamos de este evento, que queremos estrechar relaciones de solidaridad y intercambio de cooperación, que realmente con este tipo de actividad queremos defender el derecho humano al agua y a la gestión comunitaria, que queremos también rescatar las tradiciones, y sobre todo, como ustedes, rendirle un justo homenaje a nuestra capital provincial, la capital de los bravios cañales, San Francisco de Pérez y de Sogues. ¡Que viva Sogues! A concluir mi intervención, voy a dar lectura a un poema, que ha cantado lo preciado, que es un poeta esmaraldeño, que se titula, Tal como el agua. Parto de que me bebo este poema, de que yo siempre sueño cataratas, de que no en vano se me va la lengua, y aunque se atoren las palabras secas, cuando empujo mi sed, empiece el agua, empiece el agua buena de los niños, el agua niña, el alegre charla, el agua de los nubes, el agua de los domingos, el agua primordial de todo el año, el agua audaz, que se decide ahora, el agua firme, que oradó la ropa, el agua torrencial, que me ha mojado, el agua la bandera de la casa, el agua pobre, que jamás descansa, el agua que ande a pie, por los sembrados, no el agua tonta, que confía en la arena, no el agua boba, que se dio a la pena, no el agua absurda, que se ha vuelto santa, no el agua que se enjuaga los pecados, no el agua morida de la lágrima, no el agua, porque abierta, de la garga, no la bota voraz como un océano, no el agua mansa, de sin nada poco, no el agua muerta, de los ahogados, y al aguasante, de mi pueblo roto, que vivan las rutas de agua, gracias. Muchísimas gracias señor Alcante, señoras y señores, vamos a iniciar entonces, con la participación, de las diferentes delegaciones, ya les vamos a dar, ya les dimos a conocer, minutos atrás del orden, vamos a reiterar, ingeniero, tienes por favor, que nos ayude con, con las, con el orden, mientras, precisamente, les hacemos una propuesta a ustedes, la unidad de gestión, del agua, necesita un nombre, así que vamos a solicitar, a los integrantes, a los miembros, de las diferentes juntas, que nos ayuden, con un nombre de pila, para la unidad de gestión, de agua, hay algunas propuestas, pero, indudablemente, que queremos, de todos ustedes, que nos puedan sugerir, nombres, para bautizarle, a la unidad de gestión, de agua, de la municipalidad, de Asojes, así que, por favor, nos hagan llegar, esas sugerencias, bueno, nos bautizamos hoy día, en este tipo de evento, y arrancamos, entonces, Pepito, vamos a la primera, pero, acortamos un poquito, alertemos un poquito, a la segunda, y a la tercera delegación, para que estén listos, les alertamos, a la segunda, junta, la junta de agua de capichón, y la tercera, a la junta de Rucú del Rodeo, correcto, les pedimos, que estén listos, vendrán, luego de la primera presentación, señoras y señales, iniciamos, este festival, de música y danza, de las juntas de agua, en primer lugar, la junta de agua, de Oparpacha, nos presentan, la contra danza, costumbres y tradiciones, de Oparpacha, con la banda, Virgen, de Mercedes, recibámosles, con un fuerte, un cariñoso aplauso, buenos días, público presente, buenos días, señor alcalde, queridas directivas, de las juntas de aguas, a nivel del cantón, Asojes, venimos nosotros, en la ciudad de Oparpacha, a representar, honorablemente, nuestra comunidad, presentando nuestras culturas, y tradiciones, ya que todos estamos aquí, por una sola cosa, que es, defender el agua, y aquí estamos, pues, representando, para ser un solo pueblo, una sola gente, una sola hermandad, en nuestras culturas, y tradiciones, para ustedes, la comunidad de Oparpacha, presenta en esta participación, gracias. 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 no hay así no hay no hay no creo que mis hijos ustedes son bautizados no, no creo bueno la curada lleva peligro pero hijos vuelto del barino de ustedes voy a hacer cazar a ustedes pero no chimpias es mucho más haciendo en el campo ya les cuida me quieres comer y Pachamama acá esperan tanto ya ves todos los esperamos padrino esto no hay como voy a hacer cazar a él va a ser el padrino pero él sabe más que sabe leer si sabe regresar pero otra vez sabe si bueno pues hijo te voy a pasar cazar bueno aquí primeramente délense las manos como amar a ambos para que sean ustedes marido y mujer toda su vida no solo para un ratito ahora le voy a hacer cazar a ustedes que sean felices matrimonios entre la pareja de los dos siempre amando siempre amando y queriendo toda su vida bueno señor te voy a hacer cazar bendicidos y esto te voy a bendecir con la junta también porque mi no no te vas a ver queda el padrino regala a él la junta así pero ahora así hijo cuéntame mi hijita ya hijitos parense ahora así y hasta cazar ahora te voy a hacer unir buen mis hijos ahora sí ya están cazados pueden ir a la casa pero ya no estarán peleando recordarán lo que toda la vida es llamar a Dios no pero ya vayan vayan pronto gracias 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 en estos momentos presentamos presentamos al grupo de patilleras de coro de la virgen de la nube desde la parroquia Luis Cordero desde la comunidad de Leonardo ay nunca en la plaza mi chicha bendito lo que está queriendo lo que está queriendo conmigo casal conmigo casal conmigo casal hay nunca en la plaza mi chicha bendito lo que está queriendo lo que está queriendo lo que está queriendo conmigo casal este es el festival de música y danza de las juntas de las juntas de agua mientras coordinamos acá precisamente para continuar con esta participación queremos recordarles a ustedes que este evento está siendo transmitido por radio municipal PLUC la página de la página de Facebook la página de Facebook la página de Facebook igualmente lo pueden apreciar gracias a las personas que nos siguen a través de la señal de radio municipal PLUC continuamos señoras y señores es la junta de agua de Oparpacha con su presentación contra danza costumbres y tradiciones de Oparpacha los que están con cariño de Carta el Conoril el Cantur de Damage ¡Gracias! 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 Bueno, hay algunas propuestas que han llegado hoy a bautizar a la Unidad de Gestión del Agua de la Municipalidad, trabajando ya en beneficio de la dotación del servicio, en beneficio de mejorar la entrega del líquido vital. Este es siempre el propósito de la Administración Municipal, de trabajar en beneficio de los diferentes sectores. Bueno, prevenimos a qué juntas van a venir inmediatamente de la segunda junta que presentemos enseguida. ¿A quiénes alertamos, ingeniero Juan Pablo Martínez? Luego tendremos a la junta de Lumpú del Rodeo, a continuación los compañeros de Vega Pala y luego la junta de Huichaca Pala. A ellos pedimos entonces que estén alerta, que se preparen para su presentación. Bueno, vamos a presentarles inmediatamente, señoras y señores, la siguiente junta, la siguiente presentación en este Festival de Música y Danza, la Junta de Agua de Capichumo, de Santillán de Perontos. Capichumo nos presentan precisamente la banda del pueblo. Es una junta de 170 familias, así que gracias por su participación. Aquí están los Brother Mama. Gracias por ver el video. 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 Hágan y, 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 y. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pueden ir en paz! Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 invitando a las juntas a que estén preparados para su participación. Bueno, después de la Junta de Rivera, se va a presentar la Junta de Mesaloma, Pampa de Intimilla, llamamos también a los compañeros de Aguilán, de Chaní y de la Junta de Agua de Guarangos, que se vayan preparando. Bueno, queremos reiterar también la invitación para que se acerque a disfrutar de los riquísimos hotos, chaburafán, papipollo, que ofrece Acción Social Municipal en la parte de afuera. Allí está un stand de Acción Social Municipal. Como decíamos, usted puede adquirir estos riquísimos productos a costos muy cómodos y además aporta para el trabajo de Acción Social Municipal. Este stand que se encuentra en la parte de afuera de Acción Social Municipal. Este evento también le recordamos que está siendo transmitido en vivo por Radio Municipal Peleucía, a través de la página institucional. Allí tenemos el stream de audio y también en vivo en la página de Facebook. Radio Municipal Peleucía transmite este festival de música y danza de las juntas de agua. Ya están más recomendaciones, más sugerencias para bautizar a la unidad de gestión del agua. Así que seguimos recogiendo, analizando esas recomendaciones y al último vamos a bautizarlo con Chichita, ¿no? Con Chichita vamos a bautizar a la unidad de gestión del agua. Damos la cordial bienvenida a la siguiente participación, la Junta de Agua de Rivera. Vamos a recibirles a ellos con un fuerte, con un cariñoso aplauso. Sigue la participación en este festival de música y danza de las juntas de agua. Y aquí está la Junta de Agua de Rivera. ¡Bienvenidos! Dos dignas autoridades del Cantón Azogues, señor alcalde, quienes conforman este bonito cantón, reciban un cordial y mafetoso saludo de quienes conforman el grupo de danza Acarí Huayraime. ¡Bienvenido! En honor a nuestro Patrono San Vicente, venimos a representar hoy a la Junta de Agua de la Parroquia Rivera, a los hijos de los usuarios de la Parroquia Rivera. Hoy, queremos darles agradecimiento por habernos dado esa acogida en este bonito cantón. Señoras y señores, con ustedes se queda el mensaje para todos y cada uno de quienes quieren seguir nuestras tradiciones y nuestra cultura. Jóvenes, señoritas, niños y niñas, hoy en día sabemos que se está perdiendo lo que es la bella tradición y cultura como es la danza. Jóvenes que se dedican al alcoholismo y la drogadicción. ¿Por qué no decir sí al bello arte que es la danza y el folclor y no a la drogadicción ni al alcoholismo? Con ustedes, la agrupación Acarí Huayraime de la Parroquia Choray Rivera. ¡Viva la Junta de Agua! ¡Chul, Issa, Pimso! ¡Vamos el baile! 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 ¡Vamos el ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta, volvita! ¡Vamos! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, salando, salando! ¡Eh! ¡Es para que lo vayamos! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Agradecemos a la Junta de Agua de Pampa, Vintimilla. ¡Un fuerte aplauso para recibir a la Junta de Agua de Pampa, Vintimilla! Bienvenidos. En esta ocasión les presentaremos un baile típico y tradicional desde el norte de nuestro querido Ecuador, como lo es el Callame. Cuenta la leyenda que los garoncitos bajaban a los más altos ceros a la Plaza Central, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Cuenta también que con sus bases de animación, así sonaban como trueros, y sus puertas de batería, así a templar el suelo. Junto a sus guardias iban cantando y bailando al son de la música. Es así que la acusación suma por mi cuna, les presenta esta coreografía, fiestas de San Juan y San Pedro. Bueno, señores y señoras, les voy a traducir un mensaje a nuestro promedio Macitua. Traducido al idioma que sería no quiere decir. Vamos a recordar nuestros tiempos antepasados, no ser vago, no ser mentiroso, no ser ladrón. Señores y señoras, queda con ustedes y para ustedes, lanzando con fuerza, corazón y vida. Suban por mi cuna. ¿Y por qué no gritar con fuerza y alegría? ¡Que viven esos bonitos eventos culturales! ¡Que viva! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva! ¡Gracias por las Escuchadi entonces! ¡Gracias por las Escuchadi! ¡F liksom en el cantor de este equipo, además! ¡Vamos! 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 ¿Y aquí está todos? Los amigos millonarios Con el gusto querido de siempre ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Porque ustedes lo miran aquí estamos en esta bolsita falla bailarás la vida bailarás la vida bailarás la vida Muchísimas gracias a la Junta de Eula de Pampa Vintimilla, fuerte, un fuertísimo aplauso para Pampa Vintimilla, la Junta de Eula de Pampa Vintimilla. A nombre de la Municipalidad de Solgues, de su señor alcalde, el doctor López Armiento, les agradezco a ustedes por esa participación. Señoras y señores, continuamos en este Festival de Música y Danza de las Cuentas de Agua del Cantón, evento organizado por la Unidad de Gestión del Agua del Gobierno Local. Bueno, vamos en esta maratónica jornada y en este momento le toca a la Junta de Aguilar, luego vendrá la Junta de Don Tesoro, luego la Junta de Luis Cordero y los compañeros de Luis Cordero tienen una sorpresa que están planteando para el alcalde. Así que el alcalde no puede moverse de acá, Santita tampoco se puede mover de aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, señor alcalde, señora presidenta de Acción Social Municipal, ha estado pendientes de esa sorpresa que también tengo curiosidad. Señoras y señores, continuamos con este Festival. Festival de Música y Danza en homenaje a Solgues, en sus 199 años de emancipación política. Festival de Música y Danza, rescatando las tradiciones locales a través de la música, a través de la danza, estrechando relaciones de solidaridad en el campo y cooperación entre las juntas de agua y la industria municipalidad. Les invitamos a ustedes a continuar disfrutando de este evento. Presentamos, vamos a acordar bienvenida enseguida entonces, a la Junta de Agua de Aguilana. Un fuerte, cariñoso aplauso para la Junta de Agua de Aguilana. Doctor López Armiento, alcalde de nuestra ciudad de Solgues y su distinguida esposa. Buenas tardes, ingeniero Pablo Martínez, coordinador de este bello evento. Buenas tardes. Nosotros somos representantes de la comunidad de Aguilana. Venimos a presentar en estas festividades en nuestra ciudad de Azogues. Hoy venimos a presentar una bella, un bello baile que se llama la Caixi. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Nuestro aplauso. Nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento. A la Junta de Agua y de Guilán. Muchísimas gracias. También el señor señor alcalde. Agradecimiento el Dr. Jorge Sánchez. Le agradecimiento por su participación. Gracias gracias al final. Ahora alertamos a la Junta de Top Tesoro. y luego viene San Marcos Luis Cordero Luis Cordero, sí este es de Tordesol, sí entonces viene Tordesol y después San Marcos Luis Cordero la invitación cordial para que en la parte de afuera ustedes disfruten, sí, claro, sí, vale, sí ustedes disfruten de los rondón, los celofán, los patrimonio que está ofreciendo Acción Social Municipal de Azores él está de comida con dos chafas, ricos de pollo, disfruten de la parte de afuera y también contribuye a la PAN contribuye con la labor importantísima que lleva a cabo Acción Social Municipal de Azores recursos que sirven para emprender las importantes labores sociales de Acción Social Municipal así que visiten nomás el stand de comida que ofrece Acción Social Municipal en la parte de afuera también les recordamos que en la parte de afuera usted puede adquirir los momentos para el concierto del 2 de noviembre de Marco Antonio Solís el 2 de noviembre Marco Antonio Solís en el estadio Jorge Andradecantos así que en la parte de afuera estamos vendiendo los boletos puede adquirirlo en la parte de afuera no esperen los últimos días cuando se hayan agotado la revenda cuesta más caro así que más bien hágalo pronto adquiriendo los boletos del concierto el concierto mayor del 2 de noviembre en el Jorge Andradecantos continuamos con este festival de música y danza de las juntas de agua ahora vamos a recibir, a dar la bienvenida a la junta de agua de Toctesol Toctesol participa en este festival de música y danza de las juntas de agua del Cantón bienvenidos muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes tengo este gran saludo de quienes conformamos al Centro Cultural de Danza Folclórica Yucachuca 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 En la que estaremos viendo a los Diablos Lomas, más conocidos como Ayahumas, con sus doce cachos, que representan cada mes del año calendario, las doce horas del día y las doce horas de la noche, con su pedazo de tela en forma de rincón, con sus cuatro caras, ya que Ayahuma no da la espalda a la Pachamá, con sus puertas zapateos, ni sus bailes en lugar, Estarán dando paz a las hermosas huarmes, huarmes, un término quichón que quiere decir mujer, que estarán bajando de diferentes sectores a tomarse la plaza de San Pedro de Cayamre, luciendo sus polleras, rusas, chales bordados, sus cintas de colores, estarán acompañados con sus lunas, festejando por un año más de vida y por un año más de cosecha, sin más que decir, queda con ustedes y para ustedes, el Centro Cultural de la Salud Clórica de Yucaché, todo, desde el top de sol, ¿por qué no decir que viva? ¡Azúgues! Que viva las esculturas! Caicunamicanci, caicunicanci, no canxi parol, yo parcheche, yo parcheche, yo parcheche, yo parcheche. ¡Azú�ral! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sensacional, señores y señores. Un aplauso buenísimo para la danza de la Junta de Agua del Torque Solo. Muchísimas gracias por la participación. Este es el festival de música y danza de las Juntas de Agua del Cantón, en homenaje a Sofrio es su aniversario de emancipación política y en el rescate a las tradiciones locales a través de la música y a través de la danza. evento organizado por la unidad de gestión del agua del gobierno local vamos a seguir, vamos a continuar con este evento invitamos por favor a la junta de agua de San Marcos Cordero para que por favor se alisten ya y luego de San Marcos Cordero aquí tenemos a Ingridio Martínez aquí junta San Juan Bosco, para que estén listos por favor la participación de ustedes muchísimas gracias, reiteramos un agradecimiento a la junta de agua del top de sol a ver, iríamos entonces después con San Marcos después San Juan Bosco y después Chaní ahí está el orden de las participaciones por favor evento que es transmitido por Radio Municipal PNUCI a través de la página web institucional y a través de Facebook Radio Municipal PNUCI llevando a ustedes los eventos todos los eventos de las festividades de Azogues en este centésimo, donagésimo, novento aniversario de Independencia Española 199 años de Independencia Española y que nos vamos celebrando a lo grande porque de Azogues juntos lo hacemos grande señoras y señores viene la danza viene la participación damos la cordial bienvenida ruego por favor nos acompañe con un fuerte aplauso porque vamos a recibirles así a la junta de agua de San Marcos Luis Cordero que pasen con los aplausos por favor, fuerte un aplauso muy buenas tardes indígenas autoridades aquí presentes señores organizadores público aquí presente décimo autorial que me apretó su saludo a nombre de quienes colombamos el grupo de danza y cooperación cultural Kikunamaka desde la ciudad de Azogues y en esta ocasión nos hemos hecho presentes para homenajear a la ciudad de Azogues 60-99 años de independencia en esta ocasión Kikunamaka se hace presente con una coreografía propia a la cual le hemos denominado los nuestros primeros con Duracañari la cual está dividida en dos bonitos cuadros donde tendremos en el primer cuadro estaremos personalizando una coreografía de alta artípica sobre las convenciantes informales en la vela de la ciudad así como también le vale el honor a la subeñita en el segundo cuadro estaremos presentando una coreografía en honor a la Canto Cañar donde las mujeres producirán polleros de bozos sombreros así como también el hombre el chamarro poncho puzma todo eso es nuestra cultura cañar donde además queremos agradecer a la parroquia de Luis Cordero San Marcos por hacer posible nuestra presentación en este momento de evento de la ciudad de Azogues 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 y la ciudad de Azogues la ciudad de Azogues la ciudad de Azogues y la ciudad de Azogues la ciudad de Azogues el captioner de Azogues y la ciudad de Azogues por el resto de regional de Azogues proteína de Azogues para el llov para eso están en los mercados y no que se cambie después retírese a ver, quítame ah, puñantes vayase señora por favor, retírese vayase vayase entírame, escúchame señora por favor, retírese vayase señora por favor, retírame yo soy nuevo por favor, no se va a ir vayase señora, se han encontrado ven, cuenten conmigo una, dos y una, veinti señora vayase 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para la Junta de Luis Cordero. Y bueno, seguimos. Ahora viene la representación de la Junta de San Juan Bosco y les pedimos a los compañeros de Chamín y de Guaragos que se vayan preparando también. Y los compañeros de Ximilí también. Seguimos, señoras y señores, en este Festival de Música y Danza de las Juntas de Agua del Cantón. Gracias a la Junta de Agua de Luis Cordero por su participación. Este evento organizado por la Unidad de Gestión del Agua del Reino Local. a nombre del Ministerio Municipal de Azogues, a nombre del señor alcalde de Azogues, Dr. Rubén Salmiento Castro. Nuestro compromiso es seguir trabajando en las importantes comunidades del Cantón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Seguimos, señoras y señores, estamos listos ya con la siguiente presentación. Correcto. Damos la cordial bienvenida, recibamos un fuerte aplauso, a la delegación de la Junta de Agua de San Juan Bosco. Fuerte el aplauso. Distinguidas autoridades locales y provinciales, señores organizadores de este prestigioso evento cultural, recibo un cordial importante saludo a quienes seguimos representando a esta única comunidad de San Juan Bosco. Intiraibi de esta bella tarde presenta un bonito mosaico de canciones en su respectivo gráfico, en la cual la hemos denominado Quinta Andina de Emilio de Ecuador, en la cual presentamos a uno de los personajes principales de las fiestas de Intiraibi, como son los ayahuas. Estos personajes se caracterizan por llevar en su cabeza una masa con 12 cachos, donde cada cacho representa cada mes del año calendario. Al mismo tiempo, en su cabeza utiliza un pedazo de tela en forma de lengua, caracterizado así personaje tradicional de las naturales festividades. Estos personajes bajaban a cada una de las comunidades para ahuyentar a los humanos de espíritu y así purificar a nuestra madre tierra. Va acompañando a sus bellas mujeres, a quienes llamamos chichicas, con zapateos y manos elevadas al cielo, da agradecimiento a la Pachama Mare Tira como se le conoce por todas las cosechas del año. Al mismo tiempo, en sus pequeños personajes, lucen unos pedos, pachos, luces multicolores, con de ser en presentación al agradecimiento al Teitaí y al Padre Sol. Es así también como presentamos una bonita pirámide, donde plasmamos nuestro emblema nacional con el escudo patrio. Es así también como dejamos la visión crítica, esta bonita coreografía, fiestas de San Pedro de Cayame, en la cual nos hicimos una bonita vendimenta, desde el norte de nuestros pueblos, desde la provincia de Pachicha, San Don Cayame, con un bonito colorido, en la palabra oleaje, estas bonitas festividades. Es así como mentira y merece un bonito mensaje para todo el público aquí presente, en especial para la fomentura de la vida de su tiempo. Practicar este bonito arte, como la danza, los fomentarios, cualquier otro deporte, alejar de las manos de México, el alcohol, la droga, y aquel ser humano, si no reconoce lo propio y lo nuestro, desde la parte de la inconsciencia de su propia entidad. Señores y señores, un único aquí presente, queda con ustedes y con ustedes desde la ciudad de Aso, los capitán de los grandes españoles, dando con el sentimiento, cariño, corazón y fuerza la formación de la San Juan Clórica y Viral. Y en esta ocasión queremos agradecer la cordial invitación de la comunidad de San San Bosco por tomarlo en consideración y estar aquí presentes de esta bonita delegación, esperando que esta coreografía sea de su total complacencia. Y como no decir, que vive nuestro querido Enzoque, y que vive el Ecuador. Señores y señores, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, a los hermanos de México, y a las fiestas de San Juan y San Pedro. ¡Norquillo! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Rindiendo homenaje a Sogues en sus 199 años de emancipación política Además, rescatando las tradiciones a través de la música, a través de la danza Esperamos que nos estén acompañando, por favor, en las presentaciones de las diferentes delegaciones Vamos a dar la cordial bienvenida ahora a la siguiente delegación ¡Gracias por ver el video! Y que van en beneficio del importante labor social a favor de los sectores vulnerables del cantón que emprende Acción Social Municipal presidida por su presidenta, la ingeniera Santita Veneciera Así que apoyen la labor de Acción Social Municipal Gracias también, es importante el trabajo de Radio Municipal PNUC Llevándoles a ustedes las incidencias Ayer estuvimos con la elección de la reina Hoy estamos con este festival de música y danza de las juntas de agua Vamos a continuar precisamente en cada uno de los eventos sobresalientes de este programa de festejos Ahora sí, señoras y señores, estamos listos para presentarles Vamos a recibirles así mismo con un cariñoso aplauso La junta de agua de Chalina Fuerte el aplauso para recibirles a ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Otra vez! ¡Como siempre con nuestra inspiración! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto va! ¡Va! ¡Aquí las grandes celestes para los ojos! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la comunidad de Wadicham. El señor Alcán de Bañé agradecerles precisamente por su participación en este Festival de Música y Danza de las Juntas de Agua del Cantón, en el Coliseo Tingo Mil. Y ya nos está diciendo el ingeniero Juan Pablo Martínez, principal de la Unidad de Gestión del Agua, que para el próximo año el ofrecimiento de él es organizar un festival que va a comenzar a las 8 de la mañana y va a terminar a las 18 de la mañana y termina a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche o a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche. Sí, como vamos a ver en las fiestas en el día de hoy. Así. Ese sí. Están todos los días bailando, lanzando todos los días. ¿Todo el día bailando? Todo el día, todo el día. Muy bien. Eso va a ser el próximo año. Queda ya firmado el compromiso. Vamos a ver si hay la fuerza para el año que viene. Muy bien, y lo vamos a tener ahí, a ver, ¿cuántas horas serían? Dos horas, dos horas al señor Alcantino. Continua, zapateando, bailando, danzando. Muy bien, muy bien. Gracias por seguir con nosotros en este festival de música y danza de las Juntas de Aguas del Cantón. Rindiendo homenaje a Zogis y también respetando las tradiciones a través de la música, a través de la danza. Gracias también a las diferentes Juntas de Aguas del Cantón que nos han acompañado el día de hoy, sábado. Y por cierto, sí, listo con Cuarancos, y luego vendrá Chindirí, ¿no? Chindirí, luego vendrá Chindirí, correcto. Recuerden también de visitar el stand de Acción Social Municipal. A esta hora, ¿no? Requisemos disfrutar de un dog, de un chocafán, de una bombita, el papi pollo, un papito, ¿no? Visita de las stand de Acción Social Municipal. No es cierto, saciamos un poquito el hambre. Y al mismo tiempo colaboramos con esa importante labor, el beneficio social que emprende Acción Social Municipal. Vamos entonces a prepararse, por favor, Chindirí, que ahora vamos con Cuarancos. Señoras y señores, 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 en este festival de música y danza de las Juntas de Aguas del Cantón, vamos a recibir un cariñoso aplauso, un fuerte aplauso, a la Juntas de Aguas de Cuarancos. Más de Aguas del Sentí. Miren, aquí van a ser Jesús, desde el punto de la Tierra, pasan girando y mirando de la existencia. Mira, no más, recuerda su naturaleza, es un elemento dominante. Miren, aquí van a ser. 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 Un momento, un momento, un momento por aquí Se ha salido, me salido por acá Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento por aquí Se ha salido, me salido por acá ¡Y tú, Maruelas! ¡ lista de gente! ¡Esta es tu canción! ¡Gracias! Muchísimas gracias a la Junta de Agua de Guarancos. A nombre de la Municipalidad de Azogues agradecemos a ustedes por esa excelente participación a la Junta de Agua de Guarancos. Seguimos, señoras y señores, en este Festival de Música y Danza de la Junta de Agua del Cantón, rindiendo homenaje a Azogues en su aniversario de participación política, rescatando nuestras tradiciones de la música y la danza. Y ahora vamos a presentarles a la siguiente delegación, a la Junta de Agua de Chintirín. ¿Estamos listos, no? Chintirín, correcto. Mientras el señor alcalde despide y agradece a la Junta de Agua de Guarancos, Muchísimas gracias. Sí, correcto. Recibimos entonces a la Junta de Agua de Chintirín. Doctor Rubén Sarmiento, ingeniera segunda vez, muy buenas tardes, distinguidos autoridades. Es un placer para nosotros rendir homenaje en esta tarde a nuestra querida ciudad, Azogues. Y Erge Azogues, la cien valerosa, dice muy clara la frase, ¿Quién más que nuestra ciudad para vernos crecer, para vernos morir también? Porque aquí daremos nuestro paso final. En esta tarde, estamos representando a la Junta de Agua de Chintirín. No somos un grupo profesional, pero somos un grupo que amamos nuestra tierra y amamos la tradición. Buenas tardes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El agradecimiento también a nombre de la Municipalidad de Azores a la Junta de Agua de Chirlilí. Con esta presentación señoras y señores, vamos a saber. Este festival de música y danza de las oedas de agua. del Cantón. A ustedes queremos agradecerles por su concurrencia, por su presencia este día aquí en el Coliseo Tipo Mil de la Escadera del Chafer. Claro, ya tenemos un compromiso también, otro compromiso, el próximo es que va a durar más y el próximo también es de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad del Ingeniero Alfredo Coronel, va a participar directamente con una danza, ¿no es cierto? Todo el equipo, todo el equipo, todo el equipo, muy bien. Incluido el Teodolito. Muy bien, por aquí está la amiga del Dr. Rivas, ahí está el Dr. Rivas, también vamos a participar, ¿no es cierto? De la participación de las diferentes delegaciones el próximo año. Muy bien, señoras y señores, a nombre de la Unidad de Gestión del Obras de la Municipalidad de Azogues, a nombre de la Municipalidad del Corriente Local, del señor alcalde del Dr. López Argento, les agradecemos a ustedes por su presencia este día. Vamos a cerrar este Festival de Música y Danza. Gracias, ingeniero Juan Pablo Martínez, por este valioso trabajo. Y eso sí, continuaremos en este importante labor. No sé si hay algo más dinero, nada más. Correcto. Gracias también a las compañeras de la Unidad de Gestión del Agua, muchísimas gracias por su participación. A ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. A las diferentes juntas del agua, también nuestro agradecimiento. A Radio Municipal, PNUC, a sus dos compañeros, colegas, Román Matute y Agustín Contreras, muchísimas gracias también. A Acción Social Municipal, muchísimas gracias. A Santita Veneciera, muchísimas gracias. Señoras y señores, les decimos a ustedes que Dios les bendiga. Será una nueva y próxima oportunidad donde nos volvemos a encontrar un evento similar de música, de danza, de alegría, de fiesta. Sigan en los eventos, continúan los eventos por 299 años de emancipación política y de fiesta. Vamos a cerrar este evento gritando todos bien fuerte. ¡Viva Sogue!